Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de salir, vamos a estar viendo de manera muy, muy rapidita cómo está vuestra cebolla especial, ¿vale? De manera muy breve y concisa. A ver qué está haciendo justamente ahora, a esta hora, ¿vale? Así que, chicos, chicas, vamos allá. Vamos a mezclar y, por supuesto, como siempre digo, vamos a cortar lecturas muy generales. ¡Al lío! ¡Gracias! Tenemos a una persona que claramente, pues, no lo está pasando bien porque está reprimiendo algo que quiere decir y no te dice. ¿Y qué es lo que esta cebolla te quisiera decir y no te está diciendo a día de hoy? ¿Qué es lo que lleva tan guardado entre sí, él o ella, dentro y no saca? Un géminis, ¿vale? Pero no necesariamente, porque también pudiese ser cualquier otro elemento de aire. Un libra o bien un acuario. Una persona que está reprimiendo muy mucho lo que siente. Una persona que está terriblemente enamorada y que a día de hoy no te está diciendo nada. Una persona que, joder, hostia, quisiera dártelo todo, ¿vale? Quisiera ofrecértelo todo. Una persona que puede estar a la distancia de ti, ya sea emocional o geográfica, viviendo en otro país, otra ciudad, otra provincia, acabando de cerrar un ciclo con otras personas, con otras relaciones que tenga, o hayan quedado a medias sin saber muy bien si iban o no, o se quedaban por ahí, ¿vale? Una persona que está hablando con estas personas que te va a estar diciendo que se tiene que mover por motivos de trabajo o por lo que sea, simplemente que, oye, quizá no pueda aguantar más, es lo que te estoy diciendo, y quiere venir y acercarse a ti. Una persona que sabe, ¿vale? Que primero empezasteis teniendo una amistad y seguramente luego se acabó alejando. Pero tú no te vas a fiar mucho de esta persona, pero, no obstante, esta persona va a venir a buscarte. Sabe que te quitó las emociones. En algún caso, vosotros le ayudasteis económicamente a esta persona y esta persona sin más desapareció. Una persona que puede tener niños a su cargo, pero, oye, que aunque venga, sabe perfectamente que vendrá con cargas emocionales aún por quitarse de encima. Aún así, es muy necesaria la comunicación y que venga a dar la cara. Personita especial, no le des la espalda a esa oportunidad, pero sí dásela a las demás opciones que has tenido. Cierra ciclo con ellas. Es muy importante todo esto para que tengas un perdón de esta otra persona y no tengas miedo, y si tienes que venir a ofrecerle a esta persona lo que le tengas que ofrecer, ya lo sabes. Se acabaron las migajas. Cero problemas y buena amistad. También se acabó. S蓋. Gracias.